Muy buenas mi gente, el día de hoy les traigo un nuevo truquito para hacer The Tear of the Kingdom para la versión 1.2 Así que deben prestar mucha atención porque este única y exclusivamente funciona para esta versión Entonces, ¿Cómo vamos a hacer este glitch? Pues muy fácil, ya seguramente han visto ese glitch donde le mostraba el bulletin infinito y todas esas cosas Pues sí, lo único que ahora hemos descubierto una manera de poder hacer daño con la espada Ya que cuando hacíamos ese glitch no se podía hacer daño con nuestra espada Entonces para eso, lo que vamos a necesitar mi gente es tener estas cositas de acá Pueden tener el escudo fusionado con un resorte y también aprovechen y fusionen y tengan también un arco que pegue mucho Como este de acá, les voy a mostrar ahora cómo se hace esto Acá tengo mi espada, voy a utilizar este mandoble de la guardia que está fusionado con un cuerno fino de senta león A punto de romperse, pero no se romperá mi gente, ya van a ver que no se va a romper Acá lo saco, lo guardo, lo dejo por acá, simplemente vamos a venir a cualquier pared así mi gente como esta Nos ponemos de frente, luego giramos, presionamos el botón más Aquí lo que van a hacer es descartar el arma que tenían equipada y van a equipar cualquier otra Y ahí mismo, sin salir, van a descartar Lo mismo van a hacer con el escudo, van a descartar el que tienen equipado, van a equipar cualquier otro Descartan el que acaban de equipar nuevo, lo mismo hacen con el arco Descartan el que tienen equipado, equipan cualquier otro y descartan ahí mismo Ahora presionan B y listo, ahí está mi gente, tenemos a Link sin nada Como pueden ver no tiene escudo, no tiene espada y no tiene arco Pero si abrimos nuestro inventario, todo está equipado, miren está equipado, está equipado Pero, ojito, si saco la espada es invisible, no pasa nada, miren Hago esto, pero no pasa nada, lamentablemente no pasáis nada Si dejo presionado el botón Y, miren lo que hace, se pone bacanísimo nuestro Link, pero no pasa nada Ahí le va mi gente, o sea, tenemos esa parte bien Pero el arco, miren lo que pasa, no se ve, pero si saca la flecha Y podemos lanzar incluso, miren, podemos pegar Todo lo que queramos, mi gente, podemos pegar Entonces, el escudo No está, pero si podemos hacer esto El salto de escudo y podemos brincar infinitamente Y también aquí podemos combinarlo con nuestro Bullet Time Y le hacemos acá Y podemos pegar todo lo que queramos, mi gente Presionamos B, volvemos a brincar, pegamos Presionamos B, y lo mejor de esto es que podemos hacer esto infinitamente, mi gente Sin ningún problema, ahí está Ahí nos vamos para la guarida de los enemigos Para probar nuestro nuevo Glishito Ay, me hice daño aquí, no pasa nada, mi gente Simplemente manténgase haciendo esto Y también pueden poner su, bueno, ahí que brincamos Pueden poner su parabela, mi gente, sin ningún problema Ahí le vamos, ahí le estamos Ahí, volvemos a brincar en nuestro escudo Sacamos la parabela, volvemos a brincar en nuestro escudo Y volvemos, ay, me tiran una piedra ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese que me tiró la piedra? Ven, 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 vamos a pelear, ven Uh, ¿dónde está? Ah, míralo aquí, lo buscado, Blin Entonces, miren lo que van a hacer, mi gente Vamos a saltar el escudo Hacemos esto Sacamos la parabela Y en el aire hacemos ¡WAPATO PÁCATA! Y le dimos in the mother, papá Miren, no podemos pegar con nuestro escudo Con nuestra espada Y tampoco con nuestro escudo podemos pegar, miren No podemos hacer nada Nada de nada Pero si brincamos con el salto de escudo Y sacamos la parabela ¡Ay, ay, ay, ay! No, 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 no Miren, miren, no pasa nada No le pegamos No le pegamos absolutamente nada ¡Ja, ja, ja, ja! Pero si saltamos en escudo Vamos a ver Aquí Ahí está nuestro escudo Sacamos la parabela Y cuando estemos en el aire Presionamos el botón ¡Y EINFUENITO PAPACITO! ¡IN THE MOTHER! Ahí está Volvemos Sacamos la parabela Y le vamos a dar ¡IN THE MODECITA a este! ¡TOMA PAPÁ! ¡IN THE MOTHER! Ahí viene el otro Vamos a darle al otro Entonces, mi gente Así es como funciona esto Volvemos a hacer lo mismo Sacamos la parabela En el aire Y le pegamos A nuestro amiguito Y así nunca Se va a gastar Nuestro escudo Nuestra espada Nuestro arco No se van a romper Nunca, mi gente Vamos a hacer esto Vamos a ver Vamos a ver ¡Iy! ¡No, no, no! ¡Saca bullet time, papito! Vamos a darle con el bullet time ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Le pegamos Y bueno Ahí está Aquí Tengo mala puntería Finito Finito, finito, finito Y no se murió, mi gente Ahí está ¡Listo! Bueno, tenemos más allá al fondo Ah, se fueron Sin cabeza ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, gente Hasta aquí el videíto del día de hoy Como pueden ver Este es un glitch Súper fácil de realizar Y van a poder usarlo Todas las veces que quieran Con la espada No es tan útil Como pueden ver No creo que sea de mucha utilidad Pero con el arco Está totalmente roto Porque podemos usar un arco Cuando queramos Cualquier arco, mi gente Cualquier arco Pueden hacer este glitch Y lo van a poder usar Infinitamente Sin que se rompa Y esto le da Un sinnúmero de oportunidades A los jugadores Así que ya saben, mi gente No se olviden de dejarme En los comentarios Que opinan de este nuevo glitch De este nuevo método Si creen que vale la pena Si no De hecho Es súper rápido de hacer Y no tiene complejidad Como pudieron ver Así que ya saben, mi gente No se olviden de suscribirse Compartir el video Dejar su like Y como siempre digo Nos vemos En la próxima Chau 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 Chau